Me llena tu día de Dios Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie, así sea. Hoy es viernes, una oportunidad de darle gracias a Dios. Bienvenidos hermanos, rellenar tu día de Dios. Ya termina una semana, la primera semana de octubre. Y ya nos estamos preparando para celebrar el año de la fe, la inauguración del año de la fe. Y Cristovisión tiene toda una programación interesante para que usted acreciente su fe, pero también se una a ese gran acontecimiento de la iglesia. El Papa Benedicto XVI ha creído que durante este 2013 se iba a ese gran acontecimiento de la fe. Cómo acrecentar, cómo vivir en nuestra fe. La fe no es simplemente rezar, la fe es algo mucho más profundo que nos conduce a un encuentro real con Dios. Es la fe infinita que tenemos, o es la confianza infinita que tenemos en aquellas realidades que no se ven, pero que sabemos que están ahí. Porque el Dios de la vida siempre nos acompaña. Que sea una oportunidad para darle gracias. Y también por todas esas palabras de apoyo que recibimos nosotros a través de Llena tu día de Dios, correo. A través del Twitter, también a través del Face, a través de todas las llamadas también, de ese contacto físico que a veces tenemos. Y que nos ha llevado a ser personas constantes en oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La miez es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso hay que orar al Dios de la vida, quien envíe operarios a su miez. Que sea la oportunidad para que el Señor siga tocando el corazón de muchos jóvenes que quieren aceptar ese llamado de dar la vida por los demás. De llevar el Evangelio a tantas personas que lo necesitan. Y de reconstruir el tejido humano que muchas veces se ve desvertebrajado, que se ve desaparecido, que se ve aniquilado. Recordemos que también estamos haciendo la campaña No al aborto, sí a la vida. No somos nadie para decidir sobre la vida de otras personas. Respetamos las leyes del Estado, respetamos que estamos en un país donde la ley no tiene que ver con la religión, pero la cuestión de la vida va por encima de esos conceptos legales y es algo natural. Por eso tanto, la Iglesia defiende el valor de la vida, el valor de la vida naciente, pero también el valor de la vida que se opaca y la vida que está en tránsito. Todo, todo lo que vaya en contra de la dignidad de la persona será siempre rechazado. Por eso hay que orar, por eso hay que pedir al Señor y le pedimos a Él que nos siga dando abundantes vocaciones. Por eso cada mañana decimos, oh Dios, envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin. Danos locos, chiflados, apasionados, hombres capaces de dar salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza. Danos locos, que acepten diluirse en la masa, sin pretensiones de erigirse en escabel, que no utilicen su superioridad para su provecho. Danos locos, locos en el presente, enamorados de una forma de vida sencilla, liberados de todo vestigio de riqueza, amantes de la paz, puros de conciencia, resueltos a nunca traicionar, capaces de aceptar cualquier tarea, de acudir donde sea, libres y obedientes, espontáneos y tenaces. Danos dulces y fuertes y santos locos. Danos locos, Señor, danos locos. Y podíamos combinar, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos muchos sacerdotes santos. Llena tu día de Dios, es ese espacio donde decimos, Señor, gracias por estar con nosotros. Y la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, se nos dice en el día de hoy, en la segunda carta de Corintios 5, 17, 21. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el misterio y la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedir cuenta de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. El que había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. El que es de Cristo es criatura nueva. No podemos decir nosotros que creemos en Dios, que amamos a Dios, que Dios es nuestro amigo, que Dios es la fuente inagotable de nuestra bendición si no estamos reconciliados con el hermano. Los signos propios de un cristiano no son los que expresamos de boca, los que expresamos con el cuerpo simplemente rezando o de rodillas, sino toda la reconciliación, todos esos signos de ir al hermano, de reconciliarnos con el hermano, de perdonar al hermano, de reconocer que hemos cometido errores. A veces condenamos fuertemente a las demás personas. Estamos en una sociedad donde es fácil señalar, donde es fácil casi que tender la mano y decir, ese es pecador. Pero se nos olvida algo y es que el Señor nos recuerda que también nos ha reconciliado, nos ha perdonado. No para restregarnos en la cara, sino para recordarnos humildemente esa capacidad que tenemos de ir al otro. Dentro de la vida cristiana no puede existir los rencores, los odios, el deseo de destrucción, eso no entra. Y si eso está pasando, no hay realmente una vida cristiana auténtica. Significa que algo está manchado, significa que algo no anda bien, significa que hay un corte, que hay un cortocircuito que no nos deja llenar de bendiciones. Mucha gente pregunta, ¿y por qué yo le rezo a Dios? Y le rezo, y le rezo, y le rezo, y no, las cosas no me dan. Y le hacemos la novena al Divino Niño, al Señor de los Milagros, a Santa Marta, a todos los santos, vamos a todos los santuarios, subimos a Monserrate de rodillas, ponemos velas a todos los santos, a las once mil vírgenes, les ponemos de todo, pero no vemos reconciliadas nuestras vidas hermosas, pero es que Dios no me bendice, porque hay odios y rencores, porque hay algo en contra de un hermano. Y dice la palabra, la sangre de tu hermano clama ante mí. Esa oración de aquel que sufre, del que yo pisoteo, de aquel que yo humillo, llega primero a la presencia de Dios que mi oración. Y es la oración del que sufre, del que ha llorado, del que se siente degradado. Por eso entre la vida cristiana y la vida cristiana no es más que una religión, es un estilo de vida que nos lleva a ser hermanos, no simplemente de palabras, que surge del corazón. La reconciliación es ir al otro, es sentarse con el otro, es escuchar al otro, es entender su historia. Cada ser humano tiene una historia. Cada ser humano cuando se comporta de cierta forma, no es porque quiera, no es porque simplemente amaneció y con ganas de fregar en la vida a otro, no. Es que hay una historia. Y la historia y la forma de vida cada uno la va asumiendo de un modo diferente. Dios nos hizo a todos diferentes, únicos e irrepetibles. Es decir, la forma como podemos ver una cámara, todos, aunque estemos al frente, la vamos percibiendo de modo diferente. La realidad se percibe de modo diferente, se asume de modo diferente. Ser cristiano es en esa capacidad de ver, es decir, no mirar sino ver, es decir, penetrar en las personas y descubrir qué hay detrás de cada uno. Las percepciones son diferentes. La sabiduría que Dios nos da, creer en Dios no simplemente, lo voy a repetir, es rezar, sino adquirir todos esos dones que Él nos da. La sabiduría, bondad, misericordia, la sabiduría para poder penetrar en la vida del otro. Preguntémonos si muchas veces en las relaciones humanas leemos los ojos, leemos las caras. Y no se trata de esas ciencias que surgen ahora de tratar de adivinar, no. Es decir, con la sabiduría de Dios, con la visión de Dios. Ese lema que tenemos en Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús es verdad. ¿Yo veo a las demás personas, la veo o la miro? Porque cuando miro simplemente lo estoy haciendo desde mis conceptos, desde mi psicología, desde mis taras, desde mi subjetividad. Cuando miro, cuando veo al otro, penetro en su corazón, descubro su dolor. ¿Cuántas veces vemos rostros alegres pero ojos tristes? ¿Somos capaces de leer esos ojos? ¿Somos capaces de leer las expresiones? ¿Somos capaces de leer las palabras? Cuando una persona nos dice algo, ¿qué está diciendo? Cuando una persona está expresando que hay lo que hay de fondo. Cuando un joven está actuando de esta forma, nos quedamos mirando lo que hace, ¿más por qué lo hace? Hay que ir. Un verdadero cristiano lleno de Dios adquiere esa sabiduría y empieza a leer, empieza a descubrir. Y desde ahí entonces inicia la reconciliación. Reconciliar es ir, reconciliar es reconstruir, reconciliar es cogerse de la mano y decir vamos entre los dos a llevar una vida diferente, nos ayudamos desde las heridas. Nos podemos cortar un dedo todos, pero la forma como lo vivimos es diferente. A unos la sangre los escandaliza, a otros les produce placer, a otros ni fu ni fa. ¿Qué no pasa con la vida? Por eso tenemos que ser conscientes, que creer en Dios es algo más. Por eso nos dice la palabra, es ser nuevo. Y la novedad está en que actúo, miro y hago las cosas totalmente diferentes a como las hacen los demás. No tiene sentido creer en Dios y seguir iguales y seguir calificando a los demás y señalando a los demás y adquiriendo la percepción del otro con los criterios puramente humanos. Es decir, este pueblo piensa como los hombres, no como Dios. Hay que pensar como Dios. No es meternos en la mente de Dios, sino que esa parte de ser hijos de Dios nos debe llevar a descubrir qué hay detrás de cada ser humano. La gran novedad de Cristo fue esa. Vio lo que nadie veía. Todo el mundo veía a un paralítico, él veía otra realidad. Todo el mundo veía a una adúltera, él veía otra realidad. Todo el mundo veía a un ciego, él veía otra realidad. Creer en Dios es ver esa realidad. Yo puedo rezar mucho y no ver absolutamente nada. Yo puedo ir a misa todos los santos días. Yo puedo ser sacerdote o puedo ser obispo o puedo hacer muchas cosas y no ver esa realidad. La realidad se vive cuando como San Pablo soy capaz de ser un hombre nuevo. Me reconcilio porque descubro también que Dios me ha reconciliado. Ha visto mi historia, ha visto mi interior, ha visto mi identidad propia. Mi identidad propia nunca va con lo que yo hago, sino que es lo que soy. Yo a veces actúo por los parámetros sociales o por muchas otras cosas. Todos tenemos una historia, tenemos algo que nos pesa y a veces nadie sabe qué es lo que está cargando la otra persona. Especialmente a veces los esposos duermen juntos, comen juntos, pero son totalmente desconocidos el uno para el otro porque no se conocen. Comparten. Conocer no es el concepto muchas veces de la desnudez de la persona. A veces creemos que ya conoció a la otra persona porque la vi desnuda. La desnudez es cuando conozco su corazón, cuando desnude su corazón y conocí a esa persona realmente. Ahí, en esa desnudez, es donde se puede iniciar la reconciliación. Recuerden, hoy es viernes, llena tu día a Dios, este espacio de oración ya están abiertas nuestras líneas también para que se comuniquen con nosotros. También a través del correo llenatudia, arroba cristovision, o RG, o a través del Twitter, Luis Pevereo. Ahí nos pueden seguir. Que los bendiga y recuerden que como todos los viernes, oramos por aquellos que están cumpliendo un año más de vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme cumplir un nuevo año y poder celebrarlo con salud y alegría. Gracias por el don maravilloso de la vida que me das y conservas con amor. Haz que siga las huellas de tu caminar en la tierra, trabaje con amor y alegría en el mundo, haciendo felices a los demás. Concedeme dones y talentos para servirte siempre y hazme comprender y recordar siempre el valor y el sentido de la vida que me has regalado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos de manera especial a Mari Paz, quien nos pide que oremos por los jóvenes de su comunidad, especialmente por Johnny y el Manuel, para que el Señor los bendiga, los proteja y para que exista empleo. También Julie Patricia Zapata, quien nos pide que oremos por ella y ora por nuestro programa y nos agradece que siempre salgamos al aire todas las mañanas. También Félix, quien nos pide que oremos por su hermano Gustavo, para que el Señor lo ilumine y lo acompañe y ora por las vocaciones sacerdotales y religiosas. También en este día oramos por Olga Amaya, quien nos pide que oremos por su hija, que tiene 14 años, para que el Señor la bendiga, la proteja y para que el canal siga siendo pues algo grande en su vida. Y tenemos en línea a Blanca. Blanca, muy buenos días. Padre, buenos días. Que Dios lo bendiga. ¿Cómo vamos? Bien, gracias. Qué felicidad poderme comunicar con usted, Padre. Bueno, bienvenida. Padre, para darle gracias a Dios nuestro Señor por el milagro que me hizo con mi hija, ayer ella tuvo una operación de vesícula de urgencia y está embarazada, tiene problemas con el embarazo, pero salió victoriosa. Padre, para darle gracias a Padre Dios porque Él es tan bueno conmigo y lo que yo le pido y le hablo y le digo, Él me cumple todo y lo amo tanto y me siento tan feliz, Padre. Y con su programa, que es un programa lleno de vida, lo llena uno, vive el día completamente entregado a Él por sus palabras, son benditas, son puestas por Dios nuestro Señor en sus labios, Padre Luis. Entonces, yo le agradezco en el alma esta santa oración que han hecho por mí, por mi familia y por mi hija, Paola en especial, que salió victoriosa de esa cirugía y hicieron la geografía y el bebé está bien, tiene dos necesitos de embarazo, pero es un bebé que ya está formado totalmente. Entonces, Padre, yo le agradezco en el alma que ore, haga una oración especial en estos momentos por ella, para que salga adelante con ese bebé. Bueno, Madrecita, pues gracias por estar con nosotros, estaremos orando por ella, pidiéndole a María Santísima que la proteja, que este vientre sea protegido, para que este cascarón que protege, este retoño de vida, pues permita que Él llegue a este mundo de la mejor forma, que venga a alegrar la vida de esta familia. Dios de infinita bondad, tú sabes que lo necesitamos en este pedir el valor de la vida, que pedir que la vida siga siendo algo que se respete desde el momento naciente hasta el momento de desaparecer de este mundo. Que ella tenga la seguridad que Dios la va a estar bendiciendo y la va a fortalecer mucho. Gracias por estar con nosotros, que la bendiga y la proteja. Blanca, muy buenos días. Buenos días, Padrecito. ¿Cómo vamos? Padre, le quiero pedir un favor, que Dios lo bendiga primeramente por su programa, y le quiero pedir un favor, sé que ore mucho por dos hijos que los tengo delicados de salud, por Alexander y Wilson, y por el trabajo de Oscar, que todos tres son hermanos, y él quiere superarse en otro trabajo mejor, porque en el que está, está muy mal de sueldo, de todo, entonces parece que le va a salir otro trabajo. Padre, quiero que ore mucho por eso. Bueno, Madrecita, estaremos orando primero por la salud, para que haya salud abundante en nuestros hogares, en nuestros hijos, cuando una mamá se preocupa por la oración y constantemente por sus hijos, esas oraciones se escuchan por el Dios de la vida, y tengo la seguridad que habrá trabajo abundante cuando hay fidelidad, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, recordemos, no importa el trabajo que tengamos, hagámoslo bien, hagámoslo con cariño, hagámoslo con ese deseo de reconstruir cada día el tejido social que Dios nos pide, y desde ahí vienen posibilidades de grandes trabajos, pero ahí estaremos orando y pidiendo a Dios que los fortalezca, y sobre todo que les dé mucha paz interior. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la proteja. Lucy, muy buenos días. Buenos días, Padre, ¿cómo amanece? Muy bien, y suerte, ¿cómo va? Bendecida por el Señor, gracias. Padre, para darle gracias a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen por tantas bendiciones, sigo orando, Señor, no me cansaré hasta que el Señor me le restaure la salud a mi esposo. Señor, yo pido que el Señor pase su mano sanadora y me lo sane, Señor, porque hay días que está bien, otros días mal, entonces uno se descontrola mucho, Padre. Te pido también porque deberán hacer una cirugía a mi cuñado hoy de corazón, y ya es una persona mayor de edad, entonces para que sea el Señor el que esté haciendo esa cirugía y que todo salga bien y tenga una pronta recuperación. Vale la pena invitarlo a Él, a que se acerque también en el hecho de enfermedad, a la reconciliación, a la penitencia, a veces la sanación no se da, no porque Dios no quiera, sino porque hay por dentro cosas que no están marchando. Cuando uno está enfermo, es una oportunidad también de ponerse en paz con todo mundo, es una oportunidad de reconciliarse con Dios, de confesarse, de poner toda la vida en las manos de Dios, tanto la vida corporal como la vida espiritual, es un momento también de purificación, y cuando hay una purificación real, hay sanación exterior, y es cuando vemos los milagros de Dios. ¿Quién hace los milagros? Dios. ¿Quién es el que transforma la vida de los seres humanos? Dios. ¿Quién es el que es capaz de alejar cualquier enfermedad? Dios. De ahí absolutamente nadie, simplemente somos mensajeros o vehículos para decir, se puede, pero hay que creer en Dios. Que Dios los bendiga, la proteja y la fortalezca. Carmen, muy buenos días. Padre, ¿cómo está? Pido por las vocaciones sacerdotales en general, y le pido al Señor por mi salud, Padre, porque es que estoy en la expectativa de un examen que me van a hacer esta tarde, y que me salga bien un examen siempre delicado, y entonces para que el Señor de la misericordia también me perdone por cualquier error, por cualquier cosa que a Él le desagrade, y que el Señor de la misericordia me haga entrar, que pueda yo entrar en paz y salir en paz. Yo ya soy una persona mayor, pero el Señor de la misericordia, tengo mucha fe de que Él, Él todo lo puede, y que aún cuando sea mayor, Él pueda hacer su obra en mí, que yo, que me dé mucha fe y que la paz, la paz sea grande. Siempre le pido paz, le pido mucha, mucha fe, porque sólo de Él viene el Señor de la misericordia. Bueno, Madre, siempre estoy viendo en Cristovisión, he tenido muy buena satisfacción de que he proclamado el Cristovisión, y me han recibido dos personas con agrado, con amor, y que van a seguir con Cristovisión. Eso doy gracias también. Madre. Y también para que el Señor me calme la nerviosidad, y que yo entre a este examen bien, y salga bien. Pues tengan la seguridad, Madrecita, que va a salir todo bien, con confianza, de la fe, en el Dios de la vida, la paz interior, esa reconciliación nos van a ayudar. El primer, mucha gente habla de las misas de sanación, habla de seminarios de sanación. La sanación es otra cosa que pedir perdón y sanar el pasado, sanar, poner todas las manos de Dios. A veces nos dejamos llevar, que tal persona tiene más el don de sanación que otra persona. No, el don de sanación la tiene solamente Dios, el Dios que transforma, el Dios que limpia, el Dios que nos da la paz infinita, pero a veces necesitamos, es alguien que nos ayude a tomar conciencia, que necesitamos abrir el corazón y poner el corazón en la presencia de Aquel que todo lo limpia, que todo lo da, que todo lo fortalece. Y cuando somos capaces de iniciar nuestras actividades con un corazón contrito y humillado, como dice hoy el Salmo 50, tengan la seguridad que hay ahí fuerza necesaria para poder comenzar y recibir las bendiciones de Dios. Que Dios la bendiga, la fortalezca, y gracias por estar con Cristovisión. Y tenemos a Emma. Emma, múdanos diez. Buenos días, Padre Luis Ángel. ¿Cómo vamos? Pues regular, gracias, Padre. ¿Por qué regular? Padre, triste porque el bebé que le comuniqué que Díaz sigue grave en el hospital, en el cuarto piso, en el Macy's, y él tiene mucha diarrea, el bebecito, y diarrea y fiebre. Y lo que pasa es que hoy le van a hacer un tal a la cabecita, yo quiero que oren por él, que es que él va a ser me ahijado y está siempre malito, muy malo en el hospital. Pues madre, estaremos orando por él, pediéndole a Dios que lo saque adelante y seguramente lo va a sacar adelante. Pero recordemos que un bebé es una espumita supremamente suave, todo lo que está externo lo recoge, y todo lo que está ahí, pues en un momento determinado le puede hacer daño. Cuando hay un bebé enfermo, vale la pena que la familia, los seres queridos, estén reconciliados, que no haya maldad, que no haya odios, que no haya rencores. Y esa fuerza, esa pureza de corazón también en los seres queridos, hace que la enfermedad desaparezca, porque necesitamos de esa fuerza, de esa fuerza espiritual y positiva, y a veces nos acercamos a estas realidades enfermas con un corazón no muy limpio. Por eso es la pena, hoy que nos invita la palabra de reconciliación, reconciliarnos y acercarnos para salvar y poder sanar con la fuerza del Dios de la vida, este bebé que seguramente saldrá adelante, mujer, y podrá usted cargarlo y presentarlo ante Dios a través de la iglesia. Que Dios la bendiga, la proteja y la fortalezca. Esperanza, ¿cómo vamos? Hola Padre, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Bien, bien, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios, bendecida por el Señor. Bueno, eso es lo importante. Padre, quiero en este día tan especial que le doy una oración por mi esposo que está de cumpleaños, que se llama Darwin, y también por la salud de mi hijo Emanuel, que en este momento pues está un poco enfermo de los pulmonos. Muy bueno, Madre. Ahí estaremos orando y pedirle a Dios que fortalezca su hogar, que haya abundancia de vida en su esposo, que los cumpla feliz en este día, que el mejor regalo no es otra cosa que estar con la familia, tener el Dios de la vida y poder pues tener, suena redundante, ese don maravilloso que es vivir. Que Dios los bendiga, que los acompañe y que su hijo también sea fortalecido en este día. También saludamos en este día a Olga. Olga, muy buenos días. Hola, buenos días Padre. ¿Cómo vamos? Bien Padre, bendecida por el Señor. Bueno, eso es lo importante. Padre, yo quiero en este día especial pedir por una sobrina que se llama María Alejandra Benítez. Tiene cuatro años, quizás ella nació con los riñones enfermos y no nos hayamos dado cuenta. En estos momentos pedimos un milagro de Dios para que la niña salga adelante y se reportalezcan los riñones. Que uno tiene el 25% nomás de funcionamiento y el otro el 75%. Solo necesitamos un milagro de Dios. Pues tenga la seguridad mujer que ese milagro va a llegar a su casa. Fe, fe infinita. Recordemos que la fe, la certeza de aquello que estamos pidiendo a Dios, que ya está llegando, que Dios lo está dando. A veces nosotros le pedimos a Dios, pero hay dudas. Recordemos que la duda es el principio del pecado, es el principio de la destrucción. Eva dudó, Adán dudó y ahí se generó todo un caos en nuestra tierra. Pero hay que estar siempre confiados en el Dios. Si vamos a pedir algo a Dios, es con la certeza que nos lo va a dar, sin dudas. Yo sé que a veces somos humanos y estas realidades nos golpean, pero hay que confiar. Si algo le pedimos a Dios, tengamos la seguridad que Él nos lo va a conceder y que Él nos va a llenar de alegría. Y si la alegría es la salud, pues Él está ahí. También saludamos en este día a Olga Lucía, que nos escribe para que oremos por el Ministerio de Espíritu Santo en Tuluá Valle. Que Dios lo bendiga y la proteja. Y como todos los viernes, pidiendo al Dios de la vida que nos dé la paz abundante, oramos con San Francisco de Asís. Y saludamos a Feliz Día, quien nos pide que oremos por su hermano Gustavo, que Dios lo bendiga y lo protege. Y ora por las vocaciones sacerdotales. También Olga Amaya, que nos pide que oremos por su hija Angie, que Dios lo bendiga y lo proteja. Y Diego Peñuela, que nos pide que le hagamos llegar un saludo a todo el equipo de producción, que Él ora por nosotros, que ojalá sigan así. Y que muy prontamente tendremos el patrocinio de San Duchones. Que Dios los bendiga y los proteja. Recuerden, estamos aquí para servir, para orar por ustedes. Y que Dios los bendiga y los acompañe. Recuerden que estaremos este domingo en la parroquia de San Sebastián, Ciudad Tunal, a las 12 del día, celebrando la Eucaristía vocacional. Para que ustedes oren por nosotros también. También la Semana de la Fe, aquí por el canal Cristo Visión, el domingo, el especial, con el inicio del Sino de Obispos. Y toda la semana estaremos acompañando al Papa Benedicto XVI y los obispos de todo el mundo en este año de la fe. Que sea una oportunidad para acrecentar nuestra fe, para conocer muchos movimientos que nos llevan a suscitar la fe. Que Dios los bendiga y los acompañe. Del 7 al 14 estaremos en el año de la fe. La Pastoral Vocacional también estará presente en esta Semana de la Fe. El 11 de octubre estaremos haciendo el lanzamiento de la página de la Pastoral Vocacional junto de la emisora. www.vocacionesarquibogotac.org Que Dios los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llena tu día de Dios. Llena tu día de Dios.